Ahora te voy a explicar con ejemplos, tocando las figuras rítmicas. Empecemos con la redonda. La redonda dura cuatro pulsos, pero cuatro pulsos sonando. Esto quiere decir que yo toco la nota una vez y el sonido queda cuatro pulsos sonando. Fíjate, aquí va el ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Te fijas? Repetí el ejemplo para que quede claro. Bueno, esa es la redonda. Luego tenemos la blanca. La blanca dura dos pulsos sonando. Es el mismo concepto, pero dura solamente dos pulsos sonando. Ejemplo, voy a marcar siempre, como lo hice anteriormente, cuatro pulsos al aire. Fíjate. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Te fijas? Durán dos pulsos sonando. Esas son las blancas. Luego tenemos la negra. La negra dura un pulso sonando, por lo tanto, cada vez que suena un pulso, suena una negra también. Muy bien. Consiste en esto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esas son las negras. Muy bien. Pasemos a explicar ahora las corcheas. Las corcheas duran o caben en la mitad de un tiempo. Por lo tanto, dos corcheas caben en un puro tiempo. Fíjate. Estas son las corcheas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Esas son las corcheas, entonces. Y para cerrar, voy a tocar semicorcheas, que como ya expliqué anteriormente también, cuatro semicorcheas caben en un pulso. Fíjate. Un, dos, tres, cuatro. 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 Eso es. Cuatro semicorcheas caben entonces en un pulso de negra. Muy bien. Ahora pasaremos a explicar la teoría de las escalas mayores. Pero para esto, tú previamente debes saber la definición de tono y la definición de semitono. Un tono es la mayor distancia que existe entre dos notas consecutivas. Como por ejemplo, entre do y re. Ahí existe un tono. El otro concepto es semitono. Un semitono es la menor distancia que hay entre dos notas consecutivas. Como por ejemplo, en forma natural, notas naturales, tenemos entre mi y fa. Ahí tenemos un semitono. O entre sí y dos. También tenemos otro semitono. Entonces, para esto, tú debes saber cuál es la secuencia ordenada de tonos y semitonos que debe tener cualquier escala mayor. Esa secuencia ordenada es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Ok? Esas son las distancias que tienen que haber entre cada una de las notas de una escala para que sea mayor. Para que la escala sea mayor. Bueno, el ejemplo más práctico y más fácil de las escalas mayores, de este concepto, es la escala de do mayor. ¿Por qué? Porque la escala de do mayor cumple con esta secuencia ordenada de tonos y semitonos en forma natural. Es decir, no tenemos alteraciones. Cosa que voy a explicar un poco más adelante. ¿Ok? Por lo tanto, el do, re, mi, fa, sol, la, si ya es una escala mayor. Que cumple con la secuencia esta ordenada de tonos y semitonos. Que te acabo de explicar. Ahora, la idea es que tú también aprendas a tocar. O a ver dónde está esta escala ubicada en el mango del bajo eléctrico. ¿Ok? Entonces, para esto, debes saber que vamos a partir la escala en el do que está ubicado en el tercer espacio de la tercera cuerda. Esa nota es do. De ahí vamos a partir a hacer la escala. Voy a tocar esta escala. Pongan atención. Ok, esa es la escala de do mayor. Entonces, reitero. Cumple de manera natural la secuencia ordenada de tonos y semitonos que ya te expliqué anteriormente. Eso quiere decir, fíjate, que entre el do, primera nota, y esta, que viene siendo un re, tenemos un tono. ¿Por qué? Porque aquí explico que entre medio hay un espacio que yo no estoy tocando. Eso quiere decir que ese es el semitono entre medio que hay entre un tono. ¿Ok? Por lo tanto, entre do y re hay un tono. Luego, entre re y mi, hay otro tono. Entre mi y fa, un semitono. Porque no hay más espacios entre medio. No están quedando más espacios entre medio. Es decir, esta es la distancia más corta que hay entre mi y fa. Por lo tanto, es un semitono. Luego, entre fa y sol, hay un tono, perdón. Luego, entre sol y la, otro tono. Luego, entre la y si, otro tono. Y por último, entre si y do, el otro semitono que les comenté anteriormente. Eso es. Muy bien, pasamos a explicar ahora la última parte de la teoría musical enfocada al bajo eléctrico. Veamos ahora alteraciones o accidentes musicales. Existen solamente cinco alteraciones musicales. Primero, el sostenido. El sostenido consiste en que altera subiendo medio tono la nota. Luego, el bemol. El bemol consiste en que baja medio tono la nota. Luego, tenemos el becuadro. El becuadro anula los accidentes. Cualquiera. Luego, tenemos el doble sostenido, que sube un tono la nota. Y por último, tenemos el doble bemol, que baja un tono la nota. Esos son todos los accidentes musicales que existen. Ahora, la función es que se aplican sobre las notas naturales que ya conocemos. Sobre el do, sobre el re, o el mi, o cualquiera. Que son siete sonidos, en realidad. Esos siete sonidos, entonces, los podemos alterar. Por ejemplo, colocamos al doble, colocamos un do sostenido. Entonces, ahí el do subió medio tono, por ejemplo. Etcétera. Con todas las notas. El resto, ¿no? Cualquiera, entonces, la podemos alterar con estas alteraciones que les acabo de nombrar. Vamos al ejemplo práctico ahora, en el bajo eléctrico. Acuérdense que vamos a empezar en do natural, la cual está ubicada en el tercer espacio de la tercera cuerda, perdón. Aquí, ¿ok? Eso es do natural. Entonces, por ejemplo, si yo el do le coloco un sostenido, entonces el do subió medio tono. Por lo tanto, es el espacio siguiente. El espacio siguiente sería do sostenido. El re. El re también puede hacer lo mismo con el re. Lo puedo subir medio tono. Entonces, si esto es re natural, eso sería re sostenido. Eso es el ejemplo con los sostenidos, que sube medio tono la nota. Ahora, el ejemplo que puedo explicar ahora es utilizar un bemol. El bemol lo puedo utilizar también en cualquier nota. Por ejemplo, si yo estoy en re ahora, aquí, quinto espacio, tercera cuerda, y le coloco un bemol, entonces el re pasa a re bemol, que sería el mismo espacio anterior que toqué con do sostenido. Entonces, chiquillos, acá ahora tienen que saber la última, o el último concepto, que es en armonía. El concepto de en armonía. En armonía consiste en que un mismo sonido puede tener dos o inclusive más nombres. Y aquí está el ejemplo más claro. Do sostenido también puede llamarse re bemol. Porque si yo tengo el do y lo subo a do sostenido, también puedo tener aquí, por ejemplo, el re, y que lo baje a re bemol. Entonces, es el mismo sonido. Entonces, estoy tocando el mismo espacio. Es el mismo sonido. Pero puede tener distinto nombre. Es decir, distintas notas. O do sostenido o re bemol. Y eso se llama, para finalizar, se llamaba en armonía.